¿Y si fuésemos a Saturnia? ¿Te acuerdas? Estaría tan bien. Nos damos un baño y a medianoche... Te volto, Lisa, te volto como un toro en celo. ¡Qué cerdo eres! Siempre has sido un cerdo. Pero no estaría mal, ¿eh? No, no estaría nada mal. ¿Entonces? Cállate, cállate. Ya sabes que no se puede. Sí. Entonces ven aquí, anda. Si quieres que vaya esta noche, tienes que venir ya. Anda. Vale. Ahora voy. No tardes. Un segundo y llego.